Y bueno, vamos a darle la enhorabuena a Sony, para bien o para mal, en este caso yo creo que para bien, porque PlayStation 4 es la consola que más titulares ha sumado en 2014. Se sitúa por delante de su rival máxima, Xbox One. Ha sido la que más titulares de prensa ha logrado protagonizar durante todo este año que hemos dejado atrás, según un estudio realizado por Ico Partners. El estudio toma datos de unas 3.500 páginas web, de un total de 6.000 en la base de datos, en 28 idiomas diferentes, centradas en videojuegos y tecnología. Según los datos de este estudio, PlayStation 4 ha obtenido un 35% más de titulares que su rival Xbox One. De este modo, la marca PlayStation ha estado en el titular de 560.573 artículos. 400.751 eran específicamente de PlayStation 4, mientras que la marca Xbox ha estado en 411.380, de los cuales 301.132 eran específicos de Xbox One. Es decir, bueno, hay que decir que este estudio no recoge ni a Nintendo ni a sus consolas. Se ha indicado que no disponían de un año de datos completos vinculados a la marca, pero sí a Android, iOS y consolas minoristas, como pueden ser OUYA. Han señalado además que Xbox One está más o menos en el mismo nivel que Android o iOS. Y por cierto, es muy curioso que el juego, el título más mencionado en las páginas web durante 2014, no ha sido Minecraft, sino Titanfall, por delante de Minecraft. ¡Gracias!